Yo, bitch Yo, yo, bitch Yo Soy Rubén, ¿qué tal? ¿yo bien? Aquí estoy rapeando como si fuera Eminem Mira, esta es mi historia, subo vídeos a Youtube Para intentar entretener a gente como tú Mira, pongo una cara, un meme divertido Edito un poco el vídeo, ya lo ven hasta en Perú Joder hermano, así es como funciona Youtube Oh shit Cada vez subo menos vídeos a mi canal porque me cuesta Cada vez soy menos divertido porque me cuesta Me pesan la fama, los años, los números y los engaños Intentando estar al nivel de mi tamaño Y es que, es jodido, mi mente está jodida Joder hermano, esta mierda se está volviendo oscura Así que, vamos a calmarnos un poquito Yeah, gracias a todos por vuestro apoyo Sin vosotros seguramente me hubiese pegado un tiro en el pene hace años Yeah Y hubiese ido al doctor Con media polla en la mano Diciendo, doctor, doctor, por favor Cozame la otra vez de vuelta No necesito ese día de mi vida No necesito ese día de mi vida